Olvídame Olvídame Y sé feliz Si me ves mal No sufras Por mí Olvidaré Nuestro amor Por amor Mi amor Si la amas Nada puedo hacer Por lo menos tú Sé feliz Ya que junto a mí No pudiste hallar Mi amor Disténtelo Lejos de mí Olvídame Ella ganó Más fuerte fue Pero No Su amor Olvidaré Perdonaré 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 Por lo menos tú Sé feliz Ya que junto a mí No pudiste hallar El amor No pudiste hallar Por lo menos tú Sé feliz Ya que junto a mí Ya que junto a mí No pudiste hallar El amor Espéntelo Lejos de mí No pudiste hallar No pudiste hallar El amor